Sigamos con nuestro recorrido por el cementerio. Mire, esta es la Asociación Mutualista del Magisterio Primario de Copiapó. Oite como el chavo hablando. Esta... Ay, qué bella esta. Ay, yo digo bella porque igual son construcciones hermosas. De la familia Pellegrini y Giovanetti. Giovanetti. Ya. Y ahí está la salida. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por acompañarme. Y gracias también a todas estas almas que descansan en paz. Donde están los seres queridos que nos cuidan. Que nos protegen. Que son nuestros ángeles. Vamos a llegar a la entrada. Para partir a la casita. Miren qué linda esta. Como una iglesia. Victoriana. Como una iglesia victoriana que se le llama. Pero es una bóveda. La familia Chiquilina Pizarro. La familia Chiquilina Pizarro. Sí. Ay, chisalinas. Ay, mira. Esta me faltó que mostrarles. Mirenla. Qué antigua. Esta es completamente abandonada. No, nada. Porque hay cosas que no sé. Que están encima. Que no las dejan ver. Acá también hay otra. Bueno. En un próximo video que venga. Voy a grabar más de esto. Hasta pronto. Seres de luz. Que Dios nos bendiga. Cuídenos. Nos fuimos. Nos fuimos. Cuídenos. Cuídenos. ¡Suscríbete!